Dame un chance, así se denomina la primera fase de este programa que busca brindarle una oportunidad a jóvenes dentro de los centros de cumplimiento de 15 años en adelante para que tengan cambios importantes en comportamientos y estilos de vida una vez queden en libertad. Los centros de Herrera, Chiriquí, Colón, Las Garzas y Tocumen estaban recibiendo clases de valores de respeto, del perdón al mismo tiempo para que ellos puedan seguir con su formación humana aún en pandemia, aún cuando todo se canceló, cuando todo se bloqueó este proyecto cumplió con todas las normativas de bioseguridad para que ellos siguieran en esa formación humana que necesitaban. La experiencia para estos jóvenes ha sido muy buena, por varios meses han sido capacitados tres veces a la semana de forma virtual y recientemente han culminado el curso con méritos. Aprendí muchas cosas que sinceramente ni sabía ni pensaba que iba a saber y me ayudó mucho en mi forma de pensar y de actuar y bueno, me pareció interesante. Me ayudó también a empezar las cosas antes de hacerlas, me ayudó a que todos podamos ser tratados por el mismo derecho. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, importa tu voluntad que tienes ahorita mismo, no importa el centro, no importa el pabellón, todos nosotros, todos estamos convencidos de que pueden echar para adelante, que pueden tomar un buen rumbo en su vida y que aún así como agarras tu arma o agarras tu cuchillo, puedes agarrar un libro, puedes agarrar la mano de tu compañero. La segunda fase de este programa podría desarrollarse de enero a marzo próximo, con otros 40 jóvenes a nivel nacional bajo esta misma condición, pero la diferencia será que se incluirá a un grupo de jovencitas. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.